Entendé, leemos un nuevo que es amigo. ¿Para qué? Si yo soy tu amiga. ¿Yo soy tu amiga? Sí, Lalo, eso nunca va a cambiar. Son las 7. Ya puedo hablar con Lulo. ¡Muuu! Eh, eh, Lili. ¿Estás ahí? Sí, hola Lulo. Eh, ¿cómo sos? Sería más fácil si me vieras. Tenemos que hacer un, eh, el agujero en la pared. No, no, Lalo no va a querer. ¿Por qué piensa que ustedes no quieren robar nuestras cosas? Eh, eh, yo no quiero conocer. ¿Sabés, Lulo? Nunca conocí a nadie que viva del otro lado de la pared. Sí.